Y autoridades municipales de Jaltipan, Veracruz, celebraron a los policías con un ameno desayuno. Elementos policíacos del municipio de Jaltipan, Veracruz, fueron festejados en su día en el auditorio de esta ciudad. Por autoridades municipales, donde el alcalde de este municipio reconoció el trabajo que día a día cada elemento realiza para la seguridad de la ciudadanía, y donde dio a conocer el aumento a su salario. Más importante que nosotros como ayuntamiento hemos tenido un acercamiento total con los policías, y yo creo que honor a quien honor merecen, ellos ahora sí cuidan la integridad, velan cuando nuestra gente, nuestro conciudadano está durmiendo, ellos velan y prácticamente son alrededor de 100 elementos, y qué bonito que se hace esa participación, porque yo creo que como ayuntamiento todos tenemos que hacerle. También el día de hoy le anuncié el aumento de su nómina, de su salario, después del contrato colectivo que vamos a tener con la revisión de los sindicalizados. El comandante de esta corporación reconoce el trabajo que cada compañero realiza, tanto mujeres como hombres, y que de igual manera agradece al alcalde el aumento del salario que otorgó. Acordándose de los elementos aquellos que se encargan de lo que es la seguridad del pueblo, asimismo también de aquellas personas que en su momento durante el servicio cayeron, en este caso sería como el segundo comandante, Pedro, que en paz descanse, y asimismo también un compañero que no tiene mucho que se acaba de fallecer, Ignacio Reyes Mistega, son elementos que también sirvieron a esa corporación, también es bueno acordarse de ellos en este día también, donde quiera que estén, y pues más que nada disfrutar este día que hoy el ayuntamiento nos celebra. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.